Hola. Hola, hija. ¿Cómo ha ido la prueba, mujer? Pues fatal, fatal. Casi me salgo a mitad de la prueba. Horrible, pero... ¡Que me han dado el café! ¡De verdad! ¡Ay! Es lo mejor, María, de verdad que te lo mereces. Sí, sí, sí. Tenéis delante de vosotros a la protagonista de la serie de televisión. ¡Pues almecharreta! Ay, de verdad, María, no sabes cuánto me alegró, porque yo estaba muy preocupada por si el artículo este te perjudica. Ya, yo pensaba lo mismo, pero bueno, al final no. Oye, mira, ¿por qué no te quedas a comer? Y lo celebramos todos juntos. He venido para ver si me puedes dar una copia de tus mejores fotos. Es que he conseguido una entrevista para una revista de viajes y también quiero llevar tu material. Gracias, Javier, pero no hace falta que te molestes. ¿No te interesa el trabajo? Bueno, al contrario. Yo creo que la que no les interesó a ellos soy yo. Estoy harta de llevar mi material a ese tipo de publicaciones y al final siempre pasa lo mismo. Cogen a un hombre. Ya, Vicky, pero... Pero necesitas un trabajo, o sea que... cogeré uno de bodas, bautizos y comuniones. Bueno, ¿has pensado ya en los contenidos del primer número? Pues, mira, tengo una idea que lo mismo puede ayudar al régimen a dar una imagen aperturista de cara a las conversaciones con los americanos. Muy bien, cuenta. ¿Conoces la revista Redención? La publicación carcelaria. Me gustaría hacer un reportaje sobre ella. Pero, ¿te has vuelto loco? ¿A quién le eches le interesan las tonterías que escriban cuatro delincuentes? Todo esto porque se ha corrido la voz de que tu tío es un abogado de izquierdas. Sí. Pues, hijo, no lo entiendo. Porque el fiscal Martín Payares, un novio que yo tuve, no le faltaba trabajo y simpatizaba con esas ideas. Aquí tiene que haber algo más, ya te lo digo yo. Eso seguro. Mira, ¿por qué no le llamo y le pregunto a ver si ha oído algo? No, no hace falta, mujer. Anda, tonto no seas celoso. Anda, ponle algo a Llanos que invito yo. No se amanece, no hace falta. Si te vas a venir conmigo al fin del mundo es lo menos que puedo hacer. Y tú, cuando acabes el turno, te quiero en casa, ¿eh? Estamos en contacto. ¿Tú qué te traes con mi padre? Cosas nuestras. ¿Te importa? Hombre, si tengo sueños lujuriosos con el amante de mi padre, querría saberlo. Eres tonto de remato. Pero guapo. ¿Quién te gusta más, eh, Loyo? Por cierto, Belén, ¿qué tal la sesión de fotos? Es verdad. Que se me había pasado yo aquí enseñándote los pañuelos y tú sin decir mi pío. Bueno, es que tampoco hay mucho que decir. Ha sido un desastre. Pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Nada, que el fotógrafo fuera un cretino, pero es que no quiero hablar del tema. Belén, ¿puedes confiar en nosotros? Aunque aún suene extraño decirlo, somos tus hermanos, ¿no? No he visto a tu secretaria. ¿Te ha abandonado? Parece ser que no estás pasando por tu mejor momento, Quintero. Tú tampoco, Ortega. Ese golpe no tiene buena pinta. Un accidente sin importancia. Ya. ¿A qué has venido? A ver si el bufete sigue abierto. Ese papel tuyo de desvalido y de hombre sin memoria ya no cuela. Mira, David. Sí. Estaba preocupado por ti. Bueno, todos estábamos preocupados por ti. ¿De verdad te importa? ¿Acaso lo dudas? No lo siento. Me agobié y no sé. No sé qué me pasó. Es normal, Belén. Me arrepiento mucho de haberte dicho nada. No sé, quizá no debí contarte cómo fue, cómo te perdí. No sé, quizá no debí contarte.